Decía que pretende ser una muestra de agradecimiento a todas estas personas que de una manera u otra se dedican su vida, su tiempo, muchas veces más allá del estricto cumplimiento de un horario, precisamente para garantizar que el servicio y la muestra, el avance de esta área sea una realidad cada vez mayor. Estamos hablando de dos premios, un premio a la mejor trayectoria profesional, que va dirigida, en este caso, a los trabajadores, cayó sobre un trabajador, y la distinción también honorífica que va dirigida a profesionales, en este caso, bien sea por investigación, bien sea por administración del propio desarrollo, en este caso. Entonces, felicitar en primer lugar a don Amelio Rubén Denis Padrón, que es el premio a la trayectoria profesional, una persona que con 13 años ya estaba involucrado en el mundo del mar, y que además, en la cofradía de pescadores de Mogán, ha hecho una labor excepcional como secretario, y siempre dispuesto a resolver cualquier situación. Sale de madrugada para hacer la faena, y luego ya, el resto del día, pues lo dedica a trabajar y a intentar resolver todas las situaciones que se plantean a lo largo del año. También, en el caso de distinción honorífica, pues a Sanidad Marítima, el Instituto Social de la Marina, precisamente por velar por la seguridad y por las garantías que necesitan estos trabajadores, y por lo tanto, queremos también hacer ese reconocimiento. Yo, sin más decirles que estamos en una línea positiva, creemos que estamos avanzando de manera paulatina, dando pasos firmes, que hemos de recuperar esa fuerza y esa energía que siempre tuvo la pesca en Canarias, y que estoy seguro que con personas como las que hoy le hacemos el reconocimiento, o entidades, estaremos en la línea de alcanzarlo en no muy largo tiempo. Mi reconocimiento expreso a todos ellos. A mí me parece que el título de esto de Sabio del Mar es muy bonito. La verdad, une dos cosas muy significativas, la sabiduría y el mar. Y, por tanto, me parece un título absolutamente justo, muy merecido, porque implica saber, no un saber técnico, a lo mejor científico, pero saber del mar, y al mismo tiempo el mar que es, naturalmente, el entorno que nos rodea como isla, y del cual en gran parte vivimos y nos condiciona en todos los aspectos. Así que, muchísimas gracias. Mi más cordial enhorabuena. Nosotros, desde el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería, fundamentalmente, de Agricultura, Ganadería y Pesca, hacemos el esfuerzo posible por intentar impulsar, apoyar a estos sectores, como es, en este caso, el de la pesca, que es muy importante para nosotros, igual que lo hacemos con Agricultura, lo que lo hacemos con Ganadería, porque nos parece que, ciertamente, es fundamental que las instituciones apoyen los sectores primarios de nuestra actividad económica, porque tiene repercusión económica, sin duda, pero también repercusión social, indudable. Así que, muchísimas gracias. Mi más cordial enhorabuena. Y esperamos vernos en la quinta edición de Sabios del Mar el año próximo.